Hola y bienvenidos otro día a mi canal, para aquellos que no lo sepan mi nombre es Karina y mi canal como aparece acá abajo es Karil Pam o por lo menos lo era, ya que Youtube ha decidido quitarme el partner por algo que yo no hice y no me responde y tal he decidido empezar de cero en un nuevo vídeo, porque ya es verdad que ya me estaba cansando un poquito de hacer lo que andaba haciendo aquí de puros maquillajes y tal, entonces así aprovecho y empiezo, se va a llamar igual, solo que Karil Pam 2.0 y probablemente haga directos en Twitch también sobre videojuegos porque va a ser una de las temáticas entonces va a haber moda, si quieren ver así cosas más rápidas siempre va a estar mi Instagram para los Reels o TikTok maquillaje de este estilo social, también va a haber maquillaje de fantasías, ya sea por películas que estén en el momento películas que esté viendo, series, etc. o algo, un maquillaje que quiera hacer en el momento porque sí o ya sea que estemos en carnaval, Halloween, etc. ya no va a ser específicamente a Halloween luego vamos a ver videojuegos, probablemente yo con una amiga más, eso se centrará más que todo en Twitch pero bueno, ahí, de momento no tengo Play, pero se viene Play 5 en camino ¿por qué de momento no tengo Play? porque quiero comprarme la Play 5 pero todavía no está y si escuchan ruido, es el vecino que ahora arriba tenemos un taller exacto, también van a ver si quieren mi colección de Pops que está por aquí hago algún reseño de maquillaje de... sigue estando con los mismos estándares de la Blood Sugar, de productos de Face, lo que quieran que es un jabón con esponja que me vino en la Beach Rock, vale, va a haber eso de todo un poco en Karina Karilpan 2.0, como ven, es todo lo que, como que, todo lo que yo hago que no es solamente y únicamente maquillaje, que venía, era lo que venía haciendo este canal, sino todas mis aficiones inclusive las series y películas que veo y les voy a ir recomendando The Mandalorian porque veo muchas series, muchas películas, porque ya veía antes el confinamiento y ahora veo el confinamiento, no salgo, no hago nada con mi vida sino ver series entonces, vamos a eso, también veo Twitch, pero eso depende es más que todo para estar haciendo algo mientras Twitch está a menos que sea un videojuego que me llame mucho la atención como el último que vi vale, que no voy a decir el nombre porque esto quiero que quede atemporal así que, sin nada más que agregar, los espero en mi próximo canal ¡Wiii!